Con una visión impresionante, la visión de mejorar la salud de todas y todos los mexicanos es gracias a ella que tenemos los productos que pueden llegar aquí a Serafino Larte porque ella pensó en la salud de todos y la verdad es para mí tenerla aquí un honor tremendo no tengo palabras, soy bendecido porque sé que muchos de los demás distribuidores quisieran tenerla en sus eventos y siempre me apapachan muy bien gracias, gracias por todas las atenciones también quiero agradecer a mi esposa que sin ella no pudiéramos tener todo el éxito que tenemos aquí y la verdad muy felices, grandes personalidades gente de muchos lugares de la región del Totonacapan, gente de Puebla gente de todos los lugares y especialmente de la Ciudad de México nos acompaña la licenciada Alma Benítez, que es la presidenta del corporativo AYAM la verdad es un honor tenerla aquí, la verdad Papantla luce diferente el día de hoy muchísimas gracias, me hagas ajo cada vez que vengo y también me les venía un poquito a Sandra y a Marcial yo tengo la bendición de la salud, conocí estos productos que son de alto impacto tenemos resultados prácticamente, muchos de ellos a la hora, a los 5 minutos tenemos una reacción benéfica para nuestro cuerpo y bueno pues, de hecho vengo a compartir con todas ustedes, a disfrutarla a estar con ustedes, a sentirlas pues este negocio me apoyo muchísimo en mi gente, ¿verdad? preciosa, preciosa, que siempre me ha apoyado y que bueno, yo lo siento como familia porque a través de nuestros productos Doctor Marcial cumplimos una misión de vida del ingeniero Héctor Riveros presidente fundador de nuestra empresa gracias